En Merco, esta Navidad, estamos de regalo. Tomates aladette a $23.99 el kilo. Tú eliges naranja, zanahoria o repollo blanco a sólo $8.99 el kilo cada uno. Y pierna con muslo de pollo fresca a sólo $20.99 el kilo. Víjense sólo martes 30 de noviembre. En Merco, esta Navidad, estamos de regalo. Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. ¡Gracias!